Hola linda, ¿cómo están? Muy buenos días, feliz lunes. Les tengo una receta deliciosa, fresca, nutritiva. Vamos a hacer un ceviche peruano. Acompáñenme a ver los ingredientes y que además yo ya me anticipé. ¿Qué hace señora linda? Vaya por favor al súper, compre 6 pescados, 6 trozos de pescado blanco. Esto que usted está viendo, yo tomé 6 limones, le saqué su jugo, lo puse con un puño de sal, sal de mar, y le pude poner también un poco de soya. O soya usted vaya calculando. Vea qué hace. El juguito de limón va a cocer nuestro pescado. Lo va a dejar ahí alrededor de media hora y va a lograr que quede así nuestro pescado. Ese pescado ya queda listo para que ahorita continúe con la receta. Ahora, aquí tomé una lata de maíz, le quita usted el jugo de la lata de maíz, tomé dos pepinos y literal son pepinos chicos o uno grande, lo pica por favor, debe quedar así, media cebolla morada y este es un chilito habanero, un chilito habanero picado. Ahora, ¿qué vamos a hacer en esta primera parte que está muy sencillo? Después de usted haber dejado ese pescadito, lo vamos a integrar. Usted lo pone en un bol más grande. Vamos a colocar nuestro pescadito bien picado, ya está cocido con limón, es la base de cualquier ceviche. Si usted lo quiere poner con otro tipo de pescado, también lo puede hacer. Yo les aconsejo que no sea un pescado muy fuerte como la trucha, por ejemplo, que es muy fuerte. Colocamos nuestro maíz, vamos a ir integrando, vamos a integrar el pepino, acá está nuestro pepino. Esta mezcla de aromas es muy rica, es una receta que se antoja mucho, en temporadas de calorcito, ahorita yo sé que está lloviendo aquí en nuestro bello estado, pero lo puede acompañar esta rica receta, por ejemplo, una tostada, lo puede hacer usted. Nosotros vamos a hacer unos atunes rellenos, usted lo puede colocar como usted guste. Vamos a integrar también nuestra cebollita, ponemos nuestra cebolla, colocamos al final nuestro chiquito, y este chiquito, ¿qué hacemos? Vamos a comenzar a mezclar, 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 vamos a dejar alrededor de unos 15 minutos toda nuestra mezcla, y regresamos a la segunda parte. Una linda familia bonita, pues, ¿qué creen? Yo estoy duro y dale en el segmento pasado, que es la atún, la atún, la atún, vamos a rellenar unos aguacatitos de nuestro ceviche peruano. Yo ya tengo aquí tres aguacates, tengo aquí un aguacate, ¿qué hacemos? Vamos a quitar nuestro aguacate, son aguacatitos literal muy pequeños, esta porción es, para lo menos, para una persona aquí en casa, ¿vean? ¿Y qué hacemos? Vamos a rellenarlos con nuestro ceviche peruano. Bueno, obviamente, esta receta que alcanza para alrededor de unas 6 personas, va a quedar usted muy bien, ¿vean? Vamos a irlo rellenando. Aquí yo voy a ocupar mi mano. Usted pone nuestro cevichito, lo va poniendo en cada ración de aguacate. Tengo la mala costumbre que estoy ubicando el aguacate relleno, pues, con el atún, así que no le vaya a pasar a usted. Vean, aquí está. Y vamos a colocar de nuevo un poco de nuestro ceviche peruano y se va nuestro aguacate. ¿Usted con qué lo puede acompañar? Lo puede acompañar también con, lo puede acompañar literal con dos caritas, lo puede acompañar con unas galletas. Esta receta le queda para un mediodía, para un brunch, para una comidita, una entrada, va a quedar de lujo. Y, pues, bueno, disfruten mucho esta deliciosa receta. Recuerden, rodrigo.fiderado.mx en Instagram. Nos vemos la siguiente semana. ¡Felices cocinadas! ¡Por la mañana! ¡Felices cocinadas! ¡Gracias!